Quiero decirles que la Policía Nacional está de luto. Nos han herido profundamente en el corazón, pero no han podido diezmar nuestra devoción por el servicio y por la patria. En primera instancia quiero presentar mis condolencias, mi pésame, a cada una de las familias de nuestros alumnos que fallecieron el día de ayer y que fueron afectados con este vil acto terrorista. Decirles que estos jóvenes, casi niños, desarmados en un centro de formación y de instrucción, fueron víctimas del más vil atentado que repudiamos completamente. Pero esto no quiere decir que hayamos perdido ni nuestra cabeza ni nuestra capacidad investigativa. Agradezco también a los millones de personas colombianos y extranjeros que se han unido a este sentimiento de dolor y que se han solidarizado y abrazado a todos nosotros en busca de que rápidamente se cuenten los responsables de este atentado terrorista y asimismo que nos puedan brindar información para complementar la actividad investigativa adelantada hasta el momento y llegar rápidamente a los autores intelectuales. Tan pronto conocimos el hecho y teniendo en cuenta que me encontraba con el señor ministro de Defensa, como ya lo mencionó, en la ciudad de Quibdó, activamos el protocolo del más alto nivel que tiene la Policía Nacional. Activamos la sala de crisis de carácter nacional. Dispuse que el subdirector general de la Policía se trasladara al lugar de los hechos, a la Escuela General de Santander, teniendo previamente varias precauciones. La primera, ordené que todas las capacidades antiexplosivas del país se volcaran a las calles para verificar y revisar que no tuviésemos otra novedad diferente a la ya conocida y que actuáramos con contundencia para preservar la integridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos de Colombia. Hacer una verificación en el lugar de los hechos procurando advertir que no existieran allí nuevos elementos materiales que causaran destrozo o escosor a nuestros policías. Hacer la preservación del lugar de los hechos que en un momento de conmoción a veces no es tan sencillo porque muchos quieren ayudar pero no conocen los protocolos y los procedimientos sobre todo cuando pesa mucho el dolor humano. Dispuse inmediatamente a activar los protocolos y los procedimientos para evacuación de heridos y debo reconocer y agradecer a todas las autoridades de ayuda y de socorro que actuaron de manera inmediata y no soportaron y con el señor alcalde de la ciudad de Bogotá quien puso a disposición nuestra todas sus capacidades con el fin de trasladar a los heridos. Dispuse dejar completamente libre el Hospital Central de la Policía Nacional para que atendieran a las personas que necesitaban atención médica. Pedimos que todos los alumnos de la Escuela General Santander alejados del lugar de la conmoción se ubicaran particularmente en una zona que les garantizara seguridad. Como habitualmente los alumnos de la escuela no tienen sus celulares en la mano o la mayoría de ellos no lo hacen dispuse que se les facilitara unos celulares para que empezaran a comunicarse con sus familias y les dieran tranquilidad para evitar que deambularan por la escuela y seguramente en su desespero pudiesen maltratar el lugar de los hechos. Le enviamos inmediatamente un apoyo psicosocial. Monseñor Suezcún nos acompañó en este propósito llevándole este buen mensaje de nuestra Iglesia y presentando una colaboración con nuestros psicólogos y personas expertas en el manejo de la conmoción y la atención oportuna a nuestros cadetes. En horas de la tarde dispuse que todos los alumnos verificada que tuviesen comunicación con sus seres queridos pudiesen recoger sus elementos y partir a sus hogares. En primera instancia para que tuviesen un espacio de recuperación recomendado por supuesto con nuestro grupo interdisciplinario. Y segundo porque la escuela en su estructura quedó afectada ordenando también hacer una valoración el día de hoy con técnicos arquitectos ingenieros que nos puedan valorar los daños materiales que tenemos en el momento. dispuse a que se desplazaran las capacidades de la Dirección de Sanidad y de Talento Humano y me ubicaran no solamente personas expertas en el manejo de heridos sino un oficial y médicos que nos ayudaran en cada una de las clínicas y hospitales. Primero para conocer el listado de las personas que habían sido trasladadas. Segundo para obtener una comunicación inmediata con sus familias tercero para hacer una valoración de ellas y cuarto para saber quiénes necesitaban oportunamente un traslado hacia otros lugares que fuera de mayor complejidad y para ello ubicamos un helicóptero que tiene la capacidad de SAR es decir de rescate inmediato para el traslado oportuno de nuestros heridos. Advertimos que ingresaron a los hospitales y las clínicas de Bogotá sesenta y ocho personas de esas sesenta y ocho personas heridas porque ingresaron tres más que fallecieron en estos centros asistenciales de esas sesenta y ocho personas tres eran menores de edad una de ellas una niña de tres años todos hijos de nuestros policías que también recorren nuestra escuela general Santander porque en este lugar tenemos viviendas fiscales el día de hoy solamente contamos con nueve personas cuatro en el hospital central dos en el tunal uno en el hospital militar que es un oficial un capitán que en la tarde de ayer después de ocurrido los hechos manifestó que sentía sus dolencias y lo tenemos allá en valoración uno en el oraya y uno en la Santa Fe el resto de personas que ingresaron a los hospitales incluyendo los menores de edad cincuenta y nueve se encuentran en sus hogares de estas nueve personas tenemos dos en estado delicado dos que han estado en cuidados intensivos en las UCI y tenemos tres más en cirugía hemos convocado a las familias y hemos ubicado un recinto especial para ellos para que tengan nuestro acompañamiento y que sepan que la Policía Nacional está con todas sus familias de igual manera hicimos una transversalidad en los listados de las personas que están en la escuela de los heridos la valoración porque hay personas particulares visitando el instituto de las personas que trabajan en el campo administrativo lo que sí podemos advertir es que al hacer este listado encontramos 20 personas inicialmente desaparecidas que hoy en día podemos decir que son 20 alumnos fallecidos 21 cadáveres podrían ser encontrados no así todos los cuerpos teniendo en cuenta el resultado y el impacto que produce una explosión de este talante de ellos hay cuatro que han sido plenamente identificados el primero de ellos una cadete de Ecuador Erika Chica Vallejo porque la indumentaria y los elementos que portaba nos dieron a nosotros la posibilidad de tener certeza de que era ella en la tarde de ayer tuve la posibilidad de hablar con mi general director de la policía de Ecuador que nos presentó también nuestras condolencias y asimismo nos unimos a él en el dolor por la pérdida de un hermano policía ecuatoriano tenemos identificado las tres personas que fallecieron en los hospitales el cadete Maquilón Martínez Cristian Camilo de Chigordó el cadete Prada Riaño Steven Ronaldo de Ibagué el cadete Muñoz Parra Iván René de Barichal Santander era muy importante para nosotros no dar información con incertidumbre por eso esperé puntualmente para poder entregarles a ustedes los datos de las personas la cantidad de personas ingresadas a los centros asistenciales pero asimismo pedimos que todas estas familias se convocaran en la Escuela General Santander con un acompañamiento y les solicitamos por intermedio de los técnicos y medicina legal con la quiesencia del señor fiscal general de la nación para que empezaran a tomar las pruebas de ADN porque debemos entregarlos con la certidumbre que sean los cuerpos de sus familiares para poder cumplir los actos protocolarios y las honras funiores ya tenemos 13 pruebas en este momento adoptadas de los 20 fallecidos 19 personas familiares y acudientes ya han estado en la Escuela General Santander con nosotros solamente falta el padre de uno de estos cadetes que por la distancia del lugar donde residía apenas se está trasladando la Policía Nacional tiene a disposición de ellos todas nuestras capacidades he pedido que los trasladen que los ubiquen que los acompañen y sobre todo en este momento de dolor que hagamos todas las actuaciones protocolares para poder entregarlos y garantizar que les demos una despedida completamente honorable decirles que después de esta crisis pero simultáneamente con la integración que tuvimos en capacidades de inteligencia con nuestras fuerzas militares con nuestras capacidades investigativas y con la Fiscalía General de la Nación activamos todos nuestros esfuerzos para iniciar la investigación examinar puntualmente qué ocurrió dentro de la escuela y empezar en un retroceso qué sucedió previo a los hechos la actividad investigativa que ha sido informada propia y oportunamente con el señor Fiscal General de la Nación queremos decirle no solamente a nuestros policías sino a toda Colombia que la orden de mis hombres es trabajar incesantemente porque estos resultados no solamente son una obligación de la Policía Nacional son una respuesta de honor por este grave y atroz y vil crimen cometido contra mis policías sentimos un profundo dolor pero seguimos pensando todos los días porque además de activar todas estas capacidades seguimos trabajando en otros ámbitos la Policía no va a parar la Policía no va a ceder y la Policía va a ser contundente que cualquiera que crea que puede maltratarnos a nosotros y a la ciudadanía en general con actos terroristas tendrá que pagar y purgar sus penas lo haremos dentro de los protocolos establecidos dentro de la normatividad vigente pero con celeridad y dedicación espero estar esta tarde reunido con nuestros hombres y mujeres que están en los hospitales y así mismo visitar a las familias que en este momento necesitan de nuestro apoyo tres cadetes más de la República Hermana de Panamá también fueron afectados fueron atendidos en los centros asistenciales pero ya se encuentran en este momento por fuera de ellos y acompañándolo con los seres queridos finalmente pido a ustedes y a toda Colombia que sigamos unidos contra estos propósitos viles y execrables porque cuando nosotros actuamos con contundencia entenderán los criminales que no hay espacio para sus actividades ilícitas y mucho menos para tratar de enfrentar con contundencia muchas gracias 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 por ver el video.